Hola amigos y amigas, estudiantes, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y vamos a poner fin, por fin, a esa sequía de vídeos de español, porque ya sabíais que estaba estudiando, todo el día y estudiando, ahí, bum, 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 la cabeza me ardía, el cerebro se estaba derritiendo de tanto estudiar. Pero ya he terminado los exámenes, con una buena noticia que deciros, es que he aprobado el C1 de inglés, que era uno de los exámenes a los cuales me presentaba, pero el otro examen todavía no tengo resultado, cuando lo tenga os lo comunicaré. No, os lo comunicaré igualmente, pase lo que pase. Bueno, chicos, chicas, vamos a empezar, hoy vamos a ver un vídeo súper interesante para subir vuestro español de nivel. El primer adjetivo que os traigo, el primer adjetivo, empezamos, empezamos con el adjetivo encubierto. Fijaos que ya ahora estoy encubierto. Sí, porque encubierto quiere decir tapado, si algo está encubierto está tapado, pero sobre todo lo utilizamos para referirnos a los policías, a las fuerzas del orden, de la seguridad, a los espías que actúan de un modo que no llama la atención. Por ejemplo, un policía puede ir vestido de paisano, que decimos, como yo, y está haciendo función policial, ¿vale?, continúa con su función policial. Pero nadie lo sabe, nadie lo sabe porque no lleva la vestimenta policial. En ese caso estamos hablando de un policía encubierto. Para el siguiente adjetivo, para este adjetivo, me siento en el suelo y os enseño lo siguiente, mirad, esto, esta cesta está llena de juguetes, de juguetes, ¿no?, pues hay una grúa, hay un tractor, juguetes de mis hijos, un coche, hay otro vehículo de un super zinc, hay un avión, hay muchas cosas, si yo esto lo tiro, así, mirad, lo habéis escuchado, ¿vale?, ahora mismo todos los juguetes están desparramados, fijaos, ¿vale?, juguetes desparramados, y es que están todos, están todos tirados por el suelo sin orden ni concierto. Para ello tenemos este adjetivo que yo os he dicho, desparramado, cuando algo, también tenemos el verbo desparramar, ¿vale?, que es tirar algo y que se quede de forma desordenada en el suelo, o en la mesa, o donde lo tiremos. Desparramado, vamos. No hay que desparramar, porque si no luego hay que recoger, chavales. El siguiente, el siguiente adjetivo es apretujado, apretujado, fijaos, apretujado. Si yo me meto en este armario, ¿vale?, estoy dentro del armario, pues estoy yo dentro, pero si se metiera otra persona, estaríamos apretujados, es decir, que no cabemos, no hay mucho espacio, ¿vale?, entonces yo entraría, estaría aquí, y la otra persona estaría aquí, así, estaríamos los dos apretujados. Algo que no es muy común, que no es muy habitual, es inaudito. Por ejemplo, el hecho de que el hombre llegara a la luna fue algo inaudito en su momento. Aún podríamos decir que si volvemos a llegar a la luna, pues es casi algo inaudito, porque solo lo hemos hecho una vez, ¿no?, son pocas. Entonces, si algo ocurre muy pocas veces, es inaudito. A ver, si vosotros tenéis un amigo o una amiga, al cual le preguntáis, hey, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, y os contesta, pues mira, aquí, ¿estás? Sí, 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 sí. Y entonces le diría ese, ah, vale, ¿y dónde vas?, o para allá, ah, ¿y qué vas a hacer?, para allá, o a comprar, a comprar, a ti, ¿a ti qué te importa?, a comprar. Claro, entonces, en ese momento, podríamos decir que la persona o nuestro amigo o nuestra amiga es una persona adusta, una persona que es demasiado rígida, que es demasiado áspera, que es un poco ruda, un poco desagradable, vamos, se dan estos tres conceptos, es rígida, es desagradable, es desapacible, en una palabra, es adusta. Se enseño ahora un adjetivo, ahora se enseño un adjetivo con dos significados, ¿vale?, hablamos del primer significado es cuando algo es muy grande, ¿no?, por ejemplo, el universo, el universo es colosal, ¿vale?, el universo es colosal, es muy grande, es gigante, no es infinito, pero casi, no se me ocurre nada más colosal que el universo. Pero, pero, también es colosal cuando una cosa es sensacional, extraordinaria, maravillosa, colosal, el universo también es colosal en este otro sentido, no solo es grande, sino que es maravilloso, es misterioso, es encantador, es increíble, ¿verdad?, el universo, ¿no? Bueno, pues, colosal también es una palabra que podemos utilizar en ese sentido. ¿Cómo fue la fiesta? ¡Buah!, una fiesta colosal, estupenda, maravillosa, pasamos teta, bomba, pipa, guapísima. Hay personas que, cuando trabajan son muy minuciosas, prestan la máxima atención al detalle, son muy pulcras, quieren que todo, quieren que todo tenga un acabado muy refinado, prestan atención al más mínimo movimiento que tienen que hacer, al elemento más insignificante de aquello que construyen o elaboran, escriben, dibujan, lo que sea, le prestan mucha atención. Estaríamos hablando, en ese caso, de personas prolijas. Alguien es prolijo en su trabajo, o en su vida diaria, o en sus quehaceres, cuando presta el más mínimo detalle al detalle más insignificante, más minúsculo, en el que nadie se fijaría, ¿vale? Esta es una palabra avanzada, para que vosotros avancéis. Fijaos, fijaos. Bueno, me estaba moviendo, no sé si se ha podido ver, pero me estaba moviendo poco a poco, porque me estaba esforzando, porque hay una pendiente. Bueno, pues cuando hay una pendiente, podríamos hablar, este adjetivo se aplica a los caminos, a los lugares por los que transitamos y que, o bien, están muy inclinados, ¿vale?, con lo cual cuesta, cuesta subir, cuesta llegar al final, y estaríamos hablando de un terreno escarpado. Adjetivo avanzado, escarpado, escarpado. También si ese terreno se encuentra lleno de piedras, de matas, de árboles, de obstáculos que impiden que nos movamos hacia el destino, también estaríamos hablando de un terreno escarpado. La montaña, por ejemplo, es un terreno escarpado. ¡Escarpado! Parece el nombre de alguien, señor escarpado, por favor, pase. Bueno, relacionado también con los caminos, con las vías, con los trayectos, con los caminos, las carreteras, las personas que andan perdidas, deambulan, van de un lado para otro sin tener una dirección exacta, precisa, ahora mismo la luz está fluctuando, ¿verdad? Bueno, pues esas personas que caminan sin sentido, sin seguir una orientación habitual, común, cuando nos movemos, vamos hacia un lugar o hacia un destino, estaríamos hablando de alguien errante. Una persona errante camina sin rumbo, una estrella errante es una estrella que no sigue un rumbo, se movería por muchos lugares, no sé si eso es realista o no en el caso de las estrellas. Pero bueno, espero que me entendáis. Lo que quiero decir es que se mueve sin tener una dirección exacta. Amigos, amigas, estudiantes, todas las personas nos equivocamos, a no ser que seamos infalibles. Como supondréis, en la palabra infalible tenemos la palabra fallo, fallo. Un fallo es un error, dicho en una manera coloquial, una cagada. Y si a ese fallo le colocamos un in, pues tendríamos no infallo, pero sí infalible. Si alguien no falla nunca es que es infalible. Esta, 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 fíjate, esta, esta palabra parece una profesión. Uno puede ser panadero, relojero, uno puede ser chocolatero, puede ser frutero, puede ser carnicero, y puede ser venidero. Pero en el caso de venidero no nos referimos a una profesión, nadie trabaja de venidero, vamos. Al menos que yo sepa. Algo venidero es que está por venir, los días venideros son los días que vendrán. Vale, vamos, que seguiremos viendo vídeos avanzados en el porvenir, en el futuro. Pues eso es lo que quiere decir venidero, que está por venir. Fijaos en esto, fijaos bien, prestad atención. Muchos de vosotros diréis, joder, el rey es que rápido se mueve. Pero es que hay otra palabra más culta, otro adjetivo que podemos usar que no es rápido, que no es veloz, y es raudo. Si alguien es raudo, es que está haciendo algo con movimientos muy ágiles, muy rápidos. Por ejemplo, abriendo la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? No puedes entrar, estoy grabando Lola. ¿Vale? Adiós. Vale, adiós. Se va la Lola. Anda, anda, anda. Que por cierto, yo os decía antes, algo es infalible cuando no falla. Pero tenéis un adjetivo para decir que alguien falla mucho, y tanto, y tanto que lo tenemos, porque es que los humanos fallamos más que no fallamos. Es decir, que los humanos somos erráticos. Si alguien es errático, es que se equivoca. De hecho, nosotros tenemos una expresión que os enseño como bonus, como bonus, que dice, el que tiene boca, se equivoca. Pues si te equivocas, pues si te equivocas mucho, tu conducta es errático. Si fallas mucho en un examen, has tenido muchos errores, tu examen ha sido errático. Para eso hay que estudiar, ¿eh? Así que venga, a ponerse a estudiar. Yo ya he estudiado, yo he estudiado lo mío, me tiraron meses ahí estudiando, pum, 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 pum. Vaya, vaya, vaya. A ver, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho el cine, yo cuando puedo voy a ver el cine, veo muchas películas en casa, es una de mis pasiones. De hecho, tengo un canal de cine en YouTube que se llama Cinefilos en Serie, y me gustan todo tipo de películas, todo tipo de géneros. Me gusta el western, me gusta la acción, me gusta la comedia, me gusta el drama, me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gusta todo tipo de género. Y el terror, y el terror también. Lo que pasa con el terror es que me da un poquito de miedo. Sí, lo reconozco, me dan miedo las películas de terror, especialmente si las veo de noche y solo en casa. A tal característica le podríamos dar un adjetivo. Y ese adjetivo es asustadizo. Una persona que se asusta, que siente terror, pánico, miedo, de manera habitual, por experiencias que se salen un poco fuera de lo normal, pues son asustadizas. Yo en mi caso reconozco que a mí el cine de terror, de miedo, pues me asusta. Pero en otras cosas no me asusto, soy un valiente, un valiente. Creo. Aún me queda otro, otro, otro adjetivo, que está relacionado con el color rojo, como la lámpara, la lámpara esa, roja, roja. La lámpara roja. Pues el adjetivo sonrojante. Es una persona sonrojante, o es una experiencia sonrojante. Ha sido una experiencia sonrojante. Pues cuando esa experiencia nos ha dado vergüenza, hemos hecho algo que nos ha dado vergüenza. A veces, hablar delante de una audiencia muy grande con muchas personas, muchas, pero muchas, cientos, miles, más de tres, pues nos dan, nos dan poco de vergüenza, ¿no? Y entonces podríamos decir que la experiencia es sonrojante. Lo que es sonrojante es aquello que nos sonroja, que nos da un poco de vergüenza, que nos pone la cara como la lámpara, como la lámpara, como la lámpara esa, roja. Pues eso es. El último objetivo que quiero enseñaros es sonrojante. Espero no haber sido sonrojante, espero no haber dado mucha vergüenza ajena y que os hayáis sonrojado, que la experiencia del vídeo no sea muy sonrojante. Si el vocabulario que os enseño, que es avanzado, os lo dije, os parece útil, pues, haz al like, compartís y os suscribís. Yo me despido de vosotros, os doy un besote súper enorme, os echaba mucho de menos, tenía muchas ganas de hacer un nuevo vídeo, y nada, que la vida puede ser maravillosa, que tengáis una buena semana, nos vemos el domingo que viene. ¡Chao! Adiós, 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 adiós.